bienvenidos a vídeos de mi tierra 502 es un gusto para mí saludarles nuevamente a través de este vídeo esperando que se encuentren bien hoy nos encontramos acá en en aldea la carretera más conocido como casa blanca verdad esta aldea se encuentra acá en donde inicia la conora verdad y acá vamos por aldea la carretera camino que lleva hacia la capital ya que por aquí sólo vamos de paso verdad porque nos dirigimos hacia un lugar que se llama la isla verdad en santa rosa acá vamos hacia el molino también y hacia la isla verdad que se encuentra en el departamento de santa rosa de antemano le doy las gracias a los amigos que se han tomado su tiempo en ver mis vídeos verdad y a las personas que se han suscrito a mi canal muchísimas gracias por suscribirse a vídeos de mi tierra 502 ahora vamos por acá por una parada que se llama aldea el puertón rojo verdad acá en santa rosa acá nos dirigimos hacia la isla como decía verdad un saludo a los amigos de acá de de santa rosa de santa rosa tanto como amigos de aldea la carretera o casa blanca como como se le llama verdad acá le viene a tomar el vídeo a esta carretera verdad ya que hace poco e iniciaron a a hacer el tercer carril acá en esta carretera verdad ya que lleva mucho tiempo que se ha venido haciendo este proyecto verdad pero no se había iniciado verdad como podrán ver allá ya está ya están las máquinas por acá trabajando verdad para que esta calle sea más ancha ya que esta es una ruta principal que nos lleva hacia hacia jutiapa verdad y hacia la frontera san cristóbal verdad que nos conecta con el país vecino de el salvador espero que les guste este vídeo amigos y no olviden suscribirse a mi canal vídeo de mi tierra 502 por acá vamos llegando ya a la aldea del molino verdad acá en en cuilapa santa rosa verdad guatemala ahora nos encontramos ya acá en donde empieza esta aldea verdad acá este lado izquierdo nos lleva hacia jalpatagua verdad pasando por las cabezas y llegando hacia molluta acá estamos ya en la aldea del molino un lugar muy conocido verdad de acá de de oriente verdad por acá tenemos por acá tenemos a esta aldea verdad una aldea muy pequeña verdad un saludo a los amigos de acá de aldea del molino santa rosa por acá estamos pasando por por esta aldea verdad ya que nos dirigimos hacia hacia la isla ya dentro de poco estaremos llegando hacia hacia dicho lugar ahora iniciamos acá la autopista verdad una autopista pequeña que nos lleva hacia aldea de los esclavos verdad y también pasando por por el boquerón pico y lapa verdad como podrán ver esta es una carretera muy transitada ya que ahora nos estamos acercando más hacia la capital verdad acá se unen las dos calles que nos llevan hacia hacia la capital verdad tanto la carretera que viene de jalpatagua como la que viene de jutiapa verdad por acá estamos ya llegando a al lugar mencionado verdad acá en santa rosa este lugar se conoce como la isla verdad por acá estamos llegando a esta gasolinera shell acá en la isla verdad por acá hay muchas muchas tiendas verdad tanto así como restaurantes acá nos encontramos en este lugar amigos acá les estaré dando un pequeño recorrido por por dicho lugar espero que les guste este video amigos les invito nuevamente a que se suscriban a mi canal video de mi tierra 502 por acá tenemos el restaurante saritas verdad también acá tenemos otro restaurante tenemos también una gasolinera y por acá también tenemos el super 24 verdad donde se encuentra de todo verdad un poco carito pero acá está la tienda verdad acá tenemos el van rural el amigo que te ayuda a crecer está muy accesible este banco verdad es el banco más cercano que se encuentra acá verdad ya que desde aquí hasta hay otro banco hasta allá en en cuilapa verdad y el otro más cercano se encuentra en alpatagua acá tenemos el super 24 yo estaré dando una pequeña caminata por todo por acá verdad para mostrarles a ustedes cómo es este lugar por acá de enfrente tenemos también una ferretería una ferretería verdad allá está una ferretería donde personas de acá aledañas al lugar vienen a comprar verdad a hacer sus compras por lo que se ve hay poco movimiento acá por acá tenemos esta tienda verdad también acá hay una agropecuaria a la par del super 24 por acá estamos dándole la vuelta a todo este todo este bloque espero que les haya gustado este corto video amigos de acá de santa rosa no olviden suscribirse a mi canal videos de mi tierra 502 yo voy llegando al final de este video espero que les haya gustado los invito nuevamente a que se suscriban a mi canal videos de mi tierra 502 hasta la próxima un nuevo video suscríbete suscríbete